Un correo electrónico malintencionado está circulando masivamente por la red buscando víctimas para robar su identidad y sustraer toda su lista de contactos. Con el asunto documento importante, este spam puede llegar a tu buzón, enviado supuestamente por un conocido tuyo, por lo que el engaño se vuelve muy peligroso. El cuerpo del mensaje dice, hay algo que me gustaría compartir con ustedes, he subido un documento utilizando Google Docs, revísalo y comparte tu opinión conmigo. Es algo importante, inicia sesión con tu email para ver el documento. Luego el correo tiene un enlace con el texto ver el documento que te lleva directamente a una página con los logotipos de los principales servicios de correo electrónico. Cuando haces clic te lleva a una página similar a la de ingreso al servicio seleccionado, pero falsa. Si introduces tus datos para conectarte a tu cuenta, esa información pasará directamente a manos de los ciberdelincuentes, que de inmediato usarán tu lista de contactos para seguir reenviando el correo malicioso. Eso sí, los estafadores son educados. Al final del mensaje te dan las gracias. La única recomendación para este tipo de ataque no es otra que tener sentido común a la hora de introducir nuestra información personal en internet. ¡Gracias!